Buenos días a todos. Yo creo que hoy es un día histórico, es un día que para nosotros es muy importante. Yo creo que es un día importante para la Consejería de Sanidad, es un día importante para la Junta de Castilla y León, porque de alguna manera representa una de las estrategias para nosotros que eran nucleares, y además en un año que es el año 2020, que fue el año de la enfermería, pues yo creo que vincular lo que está sucediendo hoy a toda una estrategia de intentar posicionar correctamente el trabajo de la enfermera, el papel que tiene la enfermera tan nuclear en nuestras instituciones, pues lo teníamos claro antes de la pandemia. Pero si ha hecho algo la pandemia es demostrar la importancia que tiene la enfermería en todo este proceso. Habéis sido claves en atención primaria, habéis sido claves en emergencias, habéis sido claves en los hospitales, habéis hecho un trabajo, os habéis puesto del revés, habéis reorganizado, reordenado, y habéis ayudado de alguna manera a ser artífices en la contención del incremento de mortalidad que puede suceder en una pandemia como esta. Y desde luego, bueno, pues daros las gracias por este trabajo y también daros las gracias por haber sido capaces de llegar a este acuerdo. Yo sé que sois conscientes de que hay dificultades, de que tenemos un techo de gasto, que tenemos dificultades económicas muy importantes, que hemos hecho un esfuerzo todos muy importante, la Junta de Castilla y León, muy importante para intentar llegar a este punto. Y también agradeceros a vosotros el entender que hay cosas que no podemos ir más allá, que es mucho más complicado. Hay una situación que era una situación injusta, no podemos ser los primeros en cuanto a remuneración, pero desde luego tampoco queremos ser los últimos. Y había también agravios incluso internos, entonces se ha hecho un esfuerzo para mejorar algo la enfermería de atención primaria, pero estaba mucho más mejor posicionada que la enfermería en atención hospitalaria. Entonces, se ha hecho un poquito más de esfuerzo en atención hospitalaria y en emergencias para intentar mejorar la situación. Y yo creo que, bueno, pues hemos conseguido llegar a este acuerdo, que yo creo que es un acuerdo histórico. Y desde luego yo me siento muy satisfecha porque forma parte de una de las grandes estrategias que teníamos dentro de la consejería, que es intentar seguir trabajando, sacar adelante cantidad de proyectos que tenemos que están muy vinculados con el trabajo de enfermería. Y desde luego, si quieres pedir la colaboración, por lo menos que puedes hacer es intentar que la remuneración sea lo más justa posible. Con lo cual, pues hoy es un día muy bonito, un día en el que estamos contentos y que nos parece importante. Y además que también consideramos que, bueno, pues que tanto la situación a nivel global es una situación compleja y que, bueno, pues también lo entendemos todos y también entendemos que vuestra colaboración en estos momentos de la vacunación, pues es importantísimo. Con lo cual, la voluntad de acuerdo que hemos demostrado las dos partes yo creo que es clave y ha estado muy bien. Así que ha sido un placer. Gracias.